Mi nombre es Eduardo Sabaté y he sido designado por la Federación Internacional para cubrir este curso de capacitación a partir del centro regional situado en República Dominicana. Esto cuenta con el aporte de la Federación Dominicana y con el soporte de la Federación Internacional de Softball, la que certificará la asistencia de los 25 cursantes oficiales. Asimismo aquí en este entrenamiento podemos ver que han participado todos los jugadores en preparación como la Academia de Lanzadores, lanzadores nacionales del equipo nacional, femenino, masculino y sus entrenadores respectivos. Esto está como adición al curso que recibirán certificados los 25 entrenadores por las distintas provincias de este país.